¡Va a este profesor! ¡Un solo educador! ¡Esta lucha más de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Ahora! 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 Desde la Asamblea Pedagógica en San Félix, los docentes que laboran en las áreas de difícil condición laboral de la comarca hoy dirigen un mensaje muy claro a la Ministra de Educación y al señor Juan Carlos Varela, Presidente de la República. La vida de los docentes, al igual que el resto de los panameños, tiene un valor. Por esa razón, denunciaban el incumplimiento del acuerdo de finalización de huelga del año pasado, en septiembre, donde no solo la Ministra, sino el Gobierno se compromete en tema de transporte, en tema de deudas y una gran cantidad de compromisos que representan derechos que han sido violentados para los trabajadores de la profesión docente en esta área donde hay condiciones que no solo no son humanas para los docentes, sino que también no son humanas para la población que habita estas regiones, ya que el propio Gobierno, este y los anteriores, han mantenido abandonada el área de la comarca. El mensaje directo, ante ese incumplimiento del acuerdo de finalización de huelga, los docentes de la área difícil condición de la comarca se mantienen o se declaran en alerta y vigilantes en los próximos días a realizar acciones correspondientes a obligar a la Ministra y al Presidente de la República a cumplir con esos compromisos adquiridos, porque la vida de los docentes está en manos de estas autoridades que han sido irresponsables hasta la fecha. Se llevarán a cabo acciones de tipo legales y también acciones de calle, que no se defienden, pero de una vez por todas hay que respetar la vida de estas poblaciones y de estos trabajadores que están en estas áreas apartadas y abandonadas por mucho tiempo. Porque el derecho que no se defiende, 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 el derecho que se defiende, el día de mañana estaremos en las calles, en una marcha del sector magisterial, pero también de trabajadores del sector público, diciéndole claramente al gobierno, respete los derechos de asociación, libertad de asociación y derecho a huelga de todos los trabajadores del sector público. No permitiremos que nos enceden los derechos que ya hemos conquistado, las leyes especiales que ya hemos logrado, que se respete el derecho de los trabajadores del sector público, el derecho que no se defiende, el derecho que se defiende, el derecho que se defiende. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos!